¡Hola! ¿Qué tal gente hermosa? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que no. Hoy les hablaré sobre los 16 peladores que participan en el torneo de Tenkaichi. En este increíble manga veremos cómo 16 peladores lucharán en un torneo a muerte donde solo uno saldrá victorioso. Si no sabes de qué trata Tenkaichi, ya le hice una reseña corta, pero todo se resume en que este viejito llamado Oda Nugunaga se está a punto de morir e hizo un torneo. Y si quieres el trono de Oda, o sea, ser el nuevo gobernante, tendrás que buscar a un artista marcial que te represente en este torneo y que gane todo el Tenkaichi y así serás el nuevo admin de Japón. Y así de simple tenemos este increíble torneo con personajes históricos de Japón. Bueno, hay dos extranjeros que verás en este video. ¿Quiénes son los peleadores? Empezamos este video en el orden en que se darán las peleas del torneo como estás viendo en pantalla. Así que primero hablaremos de... Onda Tadakatsu. Un samurái bajo las órdenes de Tokugawa y Leyasu, al que el propio Oda Nugunaga llamaba el Samurái entre Samuráis. Famosos por su llamativo casco adornado con cuernos de ciervo y por su legendaria lanza llamada Tombokiri. La llamaban la cortadora de libélulas, una de las tres mejores lanzas de Japón. Y a su alrededor surgieron varias leyendas, como quien dice que este Samurái nunca fue herido en batalla. Onda llega al torneo como el representante de este viejito buena onda llamado Tokugawa y Leyasu. Y Onda Tadakatsu peleó contra Miyamoto Musashi en la primera pelea de todo el Tenkaichi. Por lo que no ahondaré mucho en él. Si quieres conocer más sobre este personaje ya tengo un video en el canal hablando de él a más profundidad. Posiblemente hable del resto de personajes en videos individuales en videos. Te estará apareciendo el video de Onda Tadakatsu aquí arribita a la derecha. Ve a verlo porque me quedó muy god. Miyamoto Musashi. Posiblemente el espadachín más famoso de la historia de Japón. Literalmente en cualquier manga de peleas con personajes históricos está. Musashi aprendió el Tauri Jitte Ryu de su padre Shinmen Munisai. El cual luego aplicó a su propio estilo el Niten Ichi Ryu. Partió en un viaje en el que desafió y venció a maestros de todo Japón. Y escribió el manual de artes marciales llamado el libro de los cinco anillos. El cual hoy en día se considera un tesoro militar. Miyamoto Musashi está representando en el torneo a Chousukabe. Quien tiene la intención de quedarse con el trono de Oda Nobunaga. Miyamoto Musashi es el rival de Onda Tadakatsu en la primera pelea del Tenkaichi. Recuerda que ya hice un análisis a la primera pelea de entre Miyamoto Musashi contra Onda Tadakatsu. Así que ve a verlo si te lo perdiste. Fuma Kotaro. Siguiendo con el orden del torneo. En la segunda pelea tenemos a Fuma waifu musculosa. Amor de mi vida Kotaro. Fuma Kotaro es el nombre que adoptaban todos los líderes del clan ninja Fuma. El más famoso que se usa en diferentes animes y videojuegos es el cual vemos en el manga. Tenía como nombre original Kazama. De quien se decía que era rival de Hattori Hanzo. E incluso le llegó a matar en la vida real. Pero la Fuma Kotaro que vemos en Tenkaichi es la emperatriz de la sexta generación de los Fuma. Esta llega representando al líder Houju y peleó contra Toda Seigen en la segunda pelea del Tenkaichi. Y sin duda uno de mis personajes favoritos. Y una de las que desencadenó mi amor por las waifus musculosas. Ay eso no estaba en el guion verdad. Toda Seigen. Maestro del Shouju Ryu. Se dice que su preferencia era la Kodachi. Una katana corta. La cual dominó con el fin de compensar su ceguera. El llega al torneo representando a Konoe Saki Hisha. Toda Seigen pelea contra Fuma Kotaro en la segunda pelea del Tenkaichi. Dándonos una de las mejores peleas del torneo. Este personaje se encontraba acompañado del alma de su nieto fallecido. El cual lo ayudaba en su ceguera como una especie de stand. Y pues bueno. En el canal ya tenemos en análisis a la segunda pelea de Tenkaichi. Entre Fuma Kotaro contra Seigen Toda. Por si quieres ir a verla. William Adams. Un ex miembro de la marina inglesa. Que sirvió bajo Francis Drake. Y fue el primer británico en poner pie en Japón. Aquí tenemos al primer extranjero del torneo. William Adams actuó como consejero de asuntos extranjeros para Tokugawa. Le ya suena vida real. En el manga este llega al torneo con el objetivo de plantar su semilla en Japón. Si, este tipo está loco. Y está representando a Mori Terumoto. William Adams pelea contra Yagyu Munenori. En la tercera pelea de Tenkaichi. Donde nos demuestra su verdadera naturaleza de alguien que es llamado. El monstruo del mar. Yagyu Munenori. Mi personaje favorito de Tenkaichi y por mucho. Yagyu fue conocido como el fundador de la rama del Edo Yagyu Shinkage Ryu en la vida real. Y sirvió bajo Tokugawa y Layasu. Es por eso que en el primer capítulo lo vemos junto a él. Recibió el título de Tajima no Kami. Y en el manga es llamado como el Shinigami. Yagyu Munenori representa a Oda Nobutada. El hijo mayor de Oda Nobunaga. Quien básicamente desheredó a su hijo. Ya que hizo el Tenkaichi y no le dejó herencia alguna. Un motivo completamente normal para querer el trono que debe pertenecerte ¿no? Yagyu Munenori es un ser oscuro. Y hasta le vemos que tiene un demonio. O sea un Shinigami. Recuerda que en este canal ya hice un video hablando de estos demonios de los peleadores del torneo. Créeme que te llevarás una sorpresa con algunos de ellos. Yagyu Munenori pelea en el torneo. Contra el extranjero William Adams. En el barco silbante. Y Dios mío esta pelea es increíble y muy muy gore. Si quieres ver el análisis que le hice esa pelea. Míralo porque es tan simplemente increíble y muy seinen. Kamisumi Nobutsuna. También conocido como el fundador del Shinkage Ryu. Y conocido como el santo de la espada. Muchos de sus estudiantes también se convirtieron en espadachines de renombre. Y que fundaron sus propias escuelas después. Por lo que este viejito dejó un gran legado en la historia de Japón. Kamisumi Nobutsuna está representando a Shibata Katsui. El tipo al que Hino mutinó en el primer capítulo. Y es por eso precisamente que llega el torneo. Buscando venganza contra Hino. Y usando a Kamisumi Nobutsuna como su campeón. Kamisumi Nobutsuna pelea contra el sumo Hino Chouko. En la cuarta pelea de Tenkachi. Donde nos regala una pelea simplemente sublime. Demostrando que este viejito puede darlo todo. Hino Chouko Otro de mis personajes favoritos dentro del Tenkachi es este tipo. Hino Chouko o Hino Nagamitsu. En la vida real no se tiene mucha información de este sumo. Solo se dice que fue uno de los rikishi ganadores del torneo de sumo. Organizado por Oda Nobunaga que reunía a los mejores luchadores de todo el país. Nobunaga estaba tan impresionado de sus habilidades. Que lo recompensó con un abanico de oro conmemorativo. Y una gran cantidad de monedas de plata. En el manga vemos la verdadera naturaleza de este hombre. Incluso vemos que le quitan su máscara en una pelea simplemente imbrutal. En el Tenkachi Hino Chouko está representando a Hashiba Hideyoshi. Uno de los criados de Oda Nobunaga. En la cuarta pelea del Tenkachi Hino Chouko se enfrenta a Kamisumi Nobutsuna. Dándonos una pelea brutal y una de las mejores peleas hasta ahora en mi opinión. Sasaki Koyuro Sasaki Koyuro es uno de los luchadores que participan en el torneo de Tenkachi. Representando a Akeshi Matsuhide. Quien fue básicamente un general bajo las órdenes de Oda Nobunaga. Lo cual veo bastante sentido que quiere el trono de Japón al ser el general de Oda. Sasaki Koyuro Conocido como el espadachín errante. Maestro del estilo Ganryu. Su arma es una Nodachi. O sea una katana larga. Llamada Mono Hoshisao. Su técnica definitiva se llama Tsubame Gaeshi. O sea el giro de la gonondrina. Es especialmente famoso por su duelo contra Miyamoto Musashi en Ganryu Jima. En el cual murió. En Tenkachi lo vemos incluso hablar con Musashi en una escena algo algo para nada gay. Este personaje es muy conocido. Ya que todos sabemos que aparece en Shumatsu no Valkyar. Y en Tenkachi su característica más distintiva es esta máscara de Enceno No. Que usa sobre su rostro. Y lo veremos en la quinta pelea del Tenkachi. Contra el legendario ninja Hattori Hanzo. Hattori Hanzo. Hattori Hanzo es uno de los luchadores que participan en el torneo de Tenkachi representando a Takigawa Kazumatsu. El cual fue un samurai partidario de Oda Nubunaga y luego de Toyotomi Hideyoshi durante el periodo Sengoku. Hanzo es un maestro ninja y un samurai conocido como Hanzo el demonio o Oni Hanzo. Por su uso de brutales tácticas ninja. Básicamente Hattori Hanzo es... Yo primero parto madres y después pregunto nombres. Hanzo era un maestro de la katana y la lanza. A mí lo que son ninjas me encantan. Y más en un torneo a muerte. Y por eso le suma puntos. Hattori Hanzo pelea en la quinta ronda del Tenkachi contra el mismísimo Sasaki Kojiro. Togochigekata. Togochigekata es uno de los luchadores del Tenkachi. Sinceramente no lo conocía mucho a este personaje. Él está representando a Shimasu Yoshisha. El cual fue un samurai legendario del periodo Sengoku. Togochigekata es el creador del Jigenryu. Un estilo de espada que se basa en dar golpes verticales y diagonales con la espada desde arriba. Se decía que el intentar bloquear este primer ataque del maestro Jigenryu era un suicidio. Porque básicamente de un solo golpe te iba a matar. Se dice que tuvo su experiencia en el campo de batalla en 1577 en la batalla de Mimigawa. Cuando apenas tenía 17 años. Y es que en Tenkachi, a pesar de su apariencia austera. Togo parece comportarse con un aire de pacifismo y no hostalidad. El cual lo abiertamente interrumpió y evitó una confrontación. Incluso le vemos decir palabras filosóficas mientras comía. En la pelea del Tenkachi lo veremos contra el mismísimo Yasuke. Y por Dios, esto se viene gente. Yasuke. Yasuke es uno de mis personajes favoritos de la historia japonesa. Es uno de los sirvientes de Oda Nobunaga. Y también uno de los talladores del torneo en representación a Oda Nobukatsu. El cual es el hijo menor de Oda Nobunaga. Yasuke fue un ex esclavo africano que fue llevado a Japón por un comerciante. Oda Nobunaga en aquel entonces estaba tan impresionado por su físico que lo convirtió en un samurái a su mando. Un personaje muy conocido puesto que hace algunos años tuvo un anime. Sin duda, un personaje que cuando llegue a su turno de pelear seré de los que apoya a este sujeto. Ya que peleará contra el mismísimo Togo Shigekata. Espero ganes Yasuke. Confío en ti. HOSOININSHIUN Este calvito es uno de los peleadores del Tenkachi representando a Maeda Toshie. Maeda Toshie fue uno de los principales generales de Oda Nobunaga desde la era Sengoku. HOSOININSHIUN fue un maestro de la segunda generación de los HOSOINRIO SOJUTSU. Practicado por monjes, su lanza recibía el nombre de Yuyo Miyari. Incluso vemos en el primer capítulo con su lanza. Él es famoso por su duelo contra Miyamoto Musashi en la vida real. HOSOININSHIUN tiene una actitud sorprendentemente mezquina para ser la condición de un monje Shaolin. Adoptando un tono pasivo-agresivo cuando se siente que le están hablando mal. Parece ser uno de los peleadores más fuertes del torneo. Incluso ya lo vimos hablar contra quien será su rival en este torneo. El cual será... HAYASHI SAKI JINSUK De este tampoco conocía mucho sinceramente. Fundador de la primera escuela de Yayo. El cual es un estilo de espada que consiste en desenvainar tu espada rápidamente para acabar con tu enemigo de un solo ataque. Sí, así de roto está este tipo. Según la leyenda, JINSUK la creó con una inspiración divina. HAYASHI SAKI JINSUK es uno de los luchadores del Tenkaichi representando a Date Masamune. El cual es un ingeniero samurai de Japón, el cual fundó la ciudad de Sendai. La pelea entre HOSU NINSUK y HAYASHI SAKI JINSUK es una pelea que tengo muchas ganas de ver. Ambos son rivales completamente distintos e incluso ya hablaron. HOSU NINSUK le dijo a JINSUK que es aterrador. Y que si perdiera contra un niño, la vergüenza caería sobre él por toda la eternidad. Y creo que este calvito la va a pasar muy mal con este tipo. HITOHITOSAI El peleador de Tenkaichi que muy probablemente esté rotísimo. Representando a Niwa Nagahide, el cual fue un saborel japonés de los periodos Sengoku. Y que fungió como un sirviente al clan Oda. HITOHITOSAI es el maestro del HITO RYU. De quien se dice que nunca perdió un duelo. Su estilo se basaba en la simplicidad de acabar con tu oponente de un solo corte dado. Casi sin pensarlo. En un estado al que llamaba MUSOKOUTE. Y por lo que hemos visto es el que más analiza los combates en el Tenkaichi. Parece tener un acceso y asiente de batallas desafiantes. Notándose a sí mismo que no le gusta que lo miren con sus oponentes antes de que pueda pelear contra ellos. Y en su pelea, la cual veremos en el futuro, será la última de este primer arco del torneo. Y peleará contra Ugasawara Nagaharu. Ogasawara Nagaharu. Con este personaje tenemos un casi igual al de Hino. Casi no hay información de él, pero sí existió. Ogasawara Nagaharu en el torneo está representando a Wisegu Kagekatsu. Ogasawara Nagaharu fue un maestro del Shiki Kinkage Ryu que se vio forzado a exiliarse de Japón. Fue exiliado a China, donde aprendió de artistas marciales locales. Es por eso que le vemos esta vestimenta que no es tan japonés que se diga. Cuando volvió a Japón, usó estos nuevos conocimientos para crear su propio estilo, el Shin Shin Kage Ryu. Una técnica de Hasun Novojage. Llamada Filo Extensible de 8 pulgadas. La cual se suponía que era un ataque a larga distancia con la espada. Ogasawara Nagaharu, nacido en el 1570, en Tenkachi, le vemos a la edad de 30 años. Fue el miembro del clan Ogasawara, primo o hermano menor del damio Nagagata. Sirvió bajo así de Yoshi en el asedio Osaka. Después de la caída de Osaka, que se fue a China, Ming. Donde, bueno, ya te conté que aprendió de maestros locales. Y ahí sumándole a Shin Kage Ryu de lo que aprendió de uno de los discípulos de Kamisumi. También desarrolló una técnica en la cual te mencioné hace poco. La cual fue la lanza de filo extensivo de 8 pulgadas. Y cuando volvió a Japón, atacó a unos matones para mostrar su new Shin Kage Ryu. Pero después de eso, casi no hay registro o historia sobre él. Como vemos en este boceto inicial del personaje. Logramos apreciar que luchará con lo que parece ser una lanza. O una espada con un mango bastante largo. Así como una Naginata. Siendo sincero, sí tengo muchas ganas de verlo en acción. Ya que no conozco mucho de este personaje y quiero ver cómo peleará. Así ver la historia que nos contarán de este personaje. Pero dudo que logren ganarle a Ito Itosai. Ya que se ve que estará súper roto. Espero ya este video les haya gustado. Ya que muchas personas no conocen o no saben cuáles son los peleadores de este épico torneo. El siguiente video de este manga será teorizándolos. Que para mí son los candidatos perfectos para ganar todo el Tenkachi. Recordemos que solo uno de estos guerreros que viste en este video quedará en pie. Así que esperen ese video porque va a estar increíble. Así que sin nada más que decir. Sígueme en mis redes sociales para tener una comunicación más cercana conmigo. Dale like, suscríbete, comparte el video o comparte el canal. Eso me ayudaría muchísimo. Un beso a todos. Los odio mucho. Y me largo de aquí. Un beso a todos.